En este video les mostraré la instalación de las barandillas del deck para que después de 10 años no puedas simplemente levantarla e irte con ella. Es el día de la barandilla. Estoy muy emocionado porque tengo casi dos horas para terminar el trabajo antes de quedar inundado con la tormenta que viene. Estamos poniendo un kit de barandilla vertical. Si no has visto esto antes, realmente es muy simple. Vamos a ir con la tabla de arriba y abajo que viene en preperforadas. Vamos con cedro para que coincida con nuestro deck y luego tendremos esta placa de madera que instalaremos y dejaremos una brecha en la parte de abajo. De esa manera tendremos todo bien y seco y luego terminaremos todo esto con una repisa para bebidas. Pondremos una tabla de 5 cuartos por 6 pulgadas en la parte de arriba y de esta manera tendremos una superficie arriba que podremos atornillar todo. Quedará reluciente y podremos lijar. Quedará perfecto. Terminaremos este sistema hasta la escalera y bajando hay dos escalones hasta el terreno normal. Haremos esto de manera gradual porque tendremos visitantes. Debemos tener en cuenta que la abuela mide solo 5 pies de alto y no pueden dar pasos altos como solían hacerlo. En vez de ir con un escalón de 9 pulgadas y media, iremos con 3 escalones de 6 pulgadas y eso será fácil de construir. Usaremos tablas 2 por 6. Haremos un par de cajas unidas para que nadie se caiga. Podremos tener un proyecto terminado. Pasemos por el proceso fácil para instalar esto. Y en realidad es fácil. Solo necesitas saber un par de cosas antes de empezar para no arruinarlo. Una cosa sí debes saber, este poste central aquí, este es el ancla, este está perfectamente vertical y mi tabla de arriba está medida y ya está instalada para recibir el kit de barandilla. Estamos exactamente a 49. Vamos a agregarle la mitad, es la mitad del lateral, ok, de base a base. Y si esto está vertical y estos son 49 y medio y corto mi tabla de arriba a 49 y medio, no va a importar lo que haga aquí cuando atornille todo. Este estará vertical, ley básica de las matemáticas, ¿cierto? Solo revisaré esto una segunda vez. Iremos con 49 y 3 octavos. Este kit te va a sorprender porque tiene tapas de terminación. Y estas van instaladas al final de la tabla arriba y abajo. Luego las acomodas en su lugar. Tienen estas pequeñas partes aquí que en realidad puedes usar para atornillar esto a la madera. Para que no atornilles el final de la madera, sino que atornillas a través de una placa. Eso va a prevenir que tu tabla se rompa y se pudra con el tiempo. Y son algo decorativas. Van a coincidir las tapas que van a ir aquí. Y eso es chévere. Así que lo que tienes que hacer es tomar las dos placas. Medir el grosor de ambas placas. Y resultan ser de media pulgada. Así que tengo que quitarle eso a mi medida. Recuerden que teníamos 49 y 3 octavos menos media pulgada es... Tenemos 48 y 7 octavos. Así que vamos a cortar dos piezas de 48 y 7 octavos. Haremos el mismo proceso por todo alrededor del deck. Midiendo de base a base y luego cortando dos para cada sección. Lo uniremos todo, lo pondremos en su lugar y lo montaremos con los tornillos. Es así de simple. No hay mucho trabajo mental involucrado. Solo asegúrate de medir la base y ese será el número con el que vas sin importar qué. Todo lo demás será ajustado y cerrará recto y vertical. Voy a tener un espacio consistente en ambas terminaciones. Y si quieren saber cómo ajustar su poste para tener un espacio consistente en ambas esquinas... Y si no estás viendo toda la serie, mira el primer video de la estructura. Nosotros describimos cómo poner esos postes en su marco. En esa parte. Solo para mostrarte que tenemos esto bien. Vamos a imaginar que esto está todo atornillado. A ver si encaja todo en su lugar. Perfecto. Me encanta. Ahora, esta tabla en particular va a estar como a esta altura. Pero antes de instalar cualquier cosa, vamos a unir los usos en la parte de arriba y abajo. Atornillarlo todo. Y esto nos está dando mucho que atornillar aquí. Este es un tornillo de dos pulgadas. Solo estoy atornillando un cuarto de pulgada del material. Así que es un poco ridículo. No hay forma de que eso se salga. No importa qué tan vieja se ponga esta barandilla. Algunos de ustedes habrán visto que mi hijo Nate hizo un pequeño video sobre este tipo de proceso. No hace mucho. En algún momento, el año pasado. ¿Cierto? Y pienso que él era mucho mejor que yo. Él tuvo mucha habilidad para introducir estas cosas muy rápido. Tendré que volver a ver el video porque esto es frustrante. Uno de los beneficios de este sistema es que realmente tú puedes ir y comprar esta pieza de madera. Con todos los huecos ya hechos. Ya están diseñados para que cumpla los códigos. Así no tendrás niños cayéndose entre los vacíos. Es muy práctico de esta manera. Ahora, si quieren ser una de esas personas, creo que lo trabajaré al revés. ¿Cierto? Sí, lo hice. Si quieren ser como alguien que hace su propio tamaño de vacíos, perforar tus huecos, hazlo. Pero, con mi dinero, prefiero obtener algo que ya esté perforado. Tenemos todos nuestros rieles. Consíguete un bloque para golpear. Este es cedro y será golpeado solo hasta llegar a los anillos, si lo estás golpeando directamente. Si no, eso dejará todo tipo de abolladuras feas. Así que el bloque es buena manera de distribuir el peso. Vamos a unirlo. Está bien. ¡Bum! Lindo y simple. Porque ya predimensionamos conociendo la altura de esto. Y solo estábamos buscando una pequeña brecha aquí abajo para que sea posible secar después de una lluvia. Así que ahora la altura de este post es perfecta para instalar esto. Es casi absurda esta suerte. Ahora, estos tornillos van con un poco de ángulo. Querrás tener una brecha de media pulgada al frente. Así que ponlo un poco más, tal vez a tres octavos. Porque sabes que cuando lo aprietas, va a alarlo. Muy bien. La idea aquí es tener dos tornillos en la parte de atrás. Porque ahí es donde querrás tener la mayoría de fuerza que va a prevenir que esto se caiga. Esta es la mejor parte del trabajo. Ahora miren esto. Voy a estrechar esto, bien apretado. ¡Bum! Ahora sí está bien ajustado. Voy a poner mi nivel y veremos si estamos verticales. Sí, ahí lo tienes. ¡Qué éxito! A este punto, solo vamos a terminar de poner todos los tornillos estructurales. Pondremos un par de tornillos desde la parte de arriba hasta esta sección. Deshaciéndonos de esta brecha, así no tenemos un espacio de aire aquí. No hay nada peor que mirar tu barandilla y ver un espacio entre tus tablas. Así que dejen esto bien y apretado. Y luego podremos cortar nuestra tabla y luego atornillar eso desde abajo. Este es el espacio perfecto para bebidas, con la altura perfecta para pararse ahí y relajarse. Ahora estamos en ese punto donde se separan los hombres de los chicos. Los acabados finales. Aguarden un momento porque la barandilla son acabados finales. Aquí es donde entran los detalles. Todo lo demás es carpintería básica. Medir. Cortar y atornillar. Cuando llegan a sus acabados finales, en tu barandilla, cualquier cosa en contacto con tus manos debe estar perfecta. Tu línea de visión, pequeñas cosas como esas. Corté esta placa superior. Es la tabla de cinco cuartos. Va encima de la barandilla. La idea es que queremos separar esa diferencia de la brecha. Alcanza a ser una tímida distancia de pulgada en cada lado, del poste a la esquina. Lo que queremos hacer realmente es suavizar este borde. Este borde en realidad está afilado. No es muy atractivo. Así que lo que vamos a hacer es ir a la sierra de corte y vamos a cortar algunas esquinas. Tomar nuestra lijadora, suavizar todo eso. Y luego pondremos los tornillos en su lugar. Por la manera en que tu sierra funcione o no, si es una sierra deslizante, es fácil. Puedes cortar en cualquier dirección que quieras. Pero como la tabla es tan ancha, tengo que cortarla por dentro. Así que voy a girar mi tabla. Lo que significa que voy a tener un borde áspero en ambos lados. Eso no importa. Como dije, vamos a lijar todo primero antes de ponerlo. Tomaremos nuestra lijadora. Estoy utilizando lija 220. Solo porque el cedro es madera suave. Y no necesita mucha energía. Y podrás atravesar toda la tabla. Tengo la velocidad. La bajaré a la mitad de la velocidad. Solo para acostumbrarme a qué tan rápido será trabajar con esto. Hay diferentes niveles para intervenir esto, dependiendo de qué tan seco esté el cedro. A veces toca aprender a ensayo y error. Puedes ver que también puedo deshacerme de cualquier suciedad que venía con esta. Solo estoy suavizando los bordes. Tengan en cuenta que como vamos a poner nuestras manos en esto, nos queremos asegurar de que nadie vaya a tener alguna lesión. Quiero trabajar esta, que todas esas marcas no estén. Pero tengan cuidado de lijar de más. Por eso tengo la velocidad reducida y un grano bien suave. Y si lijan de más, después de que se moje con la primera tormenta, quedará como granulada. Y no estarás muy feliz con los resultados. Pueden ver en las ondas aquí. Tenemos estas líneas y luego un espacio. Cada uno de estos es de diferente material. Así que las líneas realmente son de un material muy denso y fuerte. Cuando estén lijando, y lijen ese pedazo suave, por las diferentes densidades, en realidad estamos obteniendo un poquito de forma de cuchara. Ni siquiera se ve. Y cuando esté lloviendo, todo esto crece. Y cuando lo compras directamente en la tienda, por lo que está mojado, todos estos espacios estarán levantados. Y cuando se seque, se va a hundir. Tal vez encuentres necesario que a un mes de ahora, justo antes de poner tu capa final, vuelvas con la lijadora y le des una pasada más para deshacerte de las crestas. Este de pasamanos está bien. Pero esto, esto ya es hermoso. Cuando estés por instalar esto, estuve hablando de unirlo desde abajo. Si voy derecho, voy a salirme. Incluso si lo pongo en un ángulo. Miren qué tan agresivo tiene que ser el ángulo. Cuando comienzas a poner las cosas con un ángulo como este, cosas raras le pasan a la madera, comienza a jalar y tiene una tendencia a torcerse. Y puedes hacerlo si quieres. Pero yo sugiero, gasta unos dólares extra y conseguir un tornillo más pequeño, algo como dos pulgadas, porque este, incluso si lo pongo derecho desde abajo, estoy obteniendo el agarre justo. Estaré muy feliz con eso. Así que lo que haré será incrustarlo un poco y estará bien. Recuerden, la gravedad es tu mejor amigo aquí. Todo lo que hacemos es asegurarlo en su lugar. Dale un buen pinchazo con tu mano. Atorníllalo con un ángulo porque cuando estés llegando arriba, el taladro hará contacto con la madera y restringirá tu habilidad para direccionar el tornillo. Podrías romper la cabeza y eso sería un desastre. Ya está enterrado. Ahora un poco más. La última parte del sistema de la barandilla es cuando tienes una de estas esquinas apretadas contra una pared de ladrillo. Lo que yo sugiero es que en vez de ir con un poste 4x4 y luego poner otro gran poste 4x4 aquí para luego tener un estúpido pequeño hueco. Hazlo de esta manera. Lo verás en casas todo el tiempo en pasamanos. Verás esto en casas centenarias donde siempre que tenían un porche, siempre tomaban una de las tablas de acabado e instalaban todo el ensamble en su lugar para luego unir esto con el edificio. Porque vamos a tener un set de escaleras aquí y vamos a amarrar la barandilla. Y queremos tener ese efecto de triángulo para tener fuerza. No es solo por estética, también es por seguridad. Así que si están bajando por las escaleras y te resbalas y agarras la barandilla, yo peso 200 libras, estaría poniendo 200 libras de presión sobre la barandilla y tienen que sostenerme. Si no lo unes a la casa, estarías ignorando el efecto de la multiplicación de la fuerza de ese triángulo. Lo que queremos hacer es esto. Y si veo eso una vez más, voy a perder la cabeza. Las personas taladrarían un hueco en la unión de mortero para poner tornillos. Eso es básicamente arena. Y si pones algo en una unión de mortero, cada que alguien agarre la barandilla, tendrá balanceo. Empiezas a limpiar toda la arena. Antes de ver que tienes un gran hueco, nada estaría sosteniendo nada y perderás toda tu fuerza. ¿Querrás perforar directamente dentro del ladrillo? La mejor idea es perforar a través del ladrillo detrás de esto, para que el hueco esté cubierto de ser visto desde afuera. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Si no tienen un taladro percutor, está bien. Yo no tengo un taladro percutor esta vez. Usaré un taladro regular para demostrarles. ¿Es solo un taladro inalámbrico? Consigan un kit de tornillos TAPCON en tu tienda de construcción local. Consigan el que traje la broca, así que siempre tienen el taladro con el tamaño correcto. Sin la función del martillo perforador, esto toma un poco más de tiempo, pero sigue siendo muy efectivo. Miren lo largo que es ese hueco. Tradicionalmente, cuando la broca viene con el tornillo, la cantidad de material en ese tornillo igual a la profundidad del tornillo. Perdón, la cantidad de material en la broca es igual a la profundidad del tornillo. Así que si taladro la madera como lo hice, sabré dónde poner mi tornillo. Tengo espacio para realmente ajustar la profundidad del tornillo, así que esto estará genial. Posicionaré mi tornillo aquí. Hola, cachorro. ¿Sienten eso? ¿Escuchen esa torsión? Esto no se irá a ningún lado por 100 años. Si de verdad lo deseas, puedes tomar tu tiempo, conseguir masillas de madera, rellenar ese hueco y luego lijarlo y hacerlo invisible. Sé que hay algo que te debe estar molestando. Debes estar pensando que deberíamos perforar del todo a través de la madera y hacer contacto con la pared detrás del ladrillo. Pero ten esto en cuenta. El ladrillo es de 4 pulgadas de profundidad. Luego hay una pulgada de espacio más la pulgada de la madera. Estás lidiando con 6 pulgadas. Media pulgada de un tablero de madera, un OSB. Si vas todo el camino, está ese OSB. Eso no lo hará más fuerte. Estamos buscando la fuerza de este movimiento vertical aquí. No habrá nadie que sea capaz de arrancar eso de la pared. Esa no es nuestra preocupación porque nuestro poste 4x4 está dentro del marco. Si estuviera en la superficie, de pronto sería una preocupación. Tal vez querrías abrir la pared desde el otro lado, hacer bloques y meter un tornillo de 8 pulgadas, pero eso es demasiado trabajo para evitar poner un poste dentro del marco. y meter un tornillo. La pared desde el marco. La pared desde el marco. Gracias por ver el video.